Hola. Guapísima, ¿qué tal? Hola María. Adelante, María. ¿Qué tal, guapísima? Bueno, hoy objetivo, guapos y calentitos. Y abrigados, eso es, que ahora ya sí que no lo podemos descuidar, tener un buen abrigo, una buena prenda, pues para ir calentitos este invierno. Y he querido la sección dividirla en dos partes, abrigados en ciudad y abrigados en montaña. Siempre propuestas para todos. ¿Empezamos por la ciudad? Venga. Venga, vamos allá. Abrigados en ciudad. Adelante. Cuando quieras. Pues para ir abrigados en ciudad no puede faltar una prenda que nos encanta, que aporta un estilo muy joven, muy rebelde, que es la conocida chupa de cuero. Aquí un poco en forma de cazadora y en un cuero que hace un acabado mate. No es antes, es cuero, pero con acabado mate. No tiene esa capa de brillo y nos abriga mucho con todos los detalles que tiene. Por ejemplo, ese cuello con un detalle de pelo y el interior, que es de una guata colchada. Entonces ya esto hace que adquiera mucha más consistencia esta prenda. Que los cueros ya sabemos que nos protegen mucho de la lluvia, que cortan el viento de una forma natural. Una pregunta tonta, ¿aguanta la lluvia, no? Sí. ¿El cuero aguanta la lluvia? Este aguanta, hombre, una gran lluvia extrema, pero no te pala. Te protege de una forma natural. Eso es, no, no, esta resistiría muy bien la lluvia esta prenda y recuperaría luego su tono, no se nos estropearía. Vamos a por los precios, si te parece. Vamos a por los precios, venga. Si veis queda muy bien con un conjunto en una línea muy urbana, con este jersey que es un tono verde muy fácil de combinar. Lleva una cazadora de 159 euros, un jersey de 22 euros, el pantalón de pana, que también es un material que nos abriga mucho, de 29 euros, y unos zapatos que están en un término medio entre bote y deportiva, también forrados de borreguito, de 29 euros. Muy abrigadito, con todo prendas de materiales que nos abrigan mucho. Pues claro que sí, un aplauso. De modelo, sí. Qué guapo está Ramón con esa chupa de cuero que le han puesto, claro que sí. Pues sí, ahora tenemos una opción para chico joven, también para chico mayor, pero en este caso hemos elegido un modelo joven más enfocado a montaña, con unas prendas más técnicas. Venga, pues nos vamos para el Pirineo. Venga, vamos allá. Que es momento ahora de ir al Pirineo, pero sobre todo con prendas que nos abriguen para estos días y de repente se pone a llover. Pues él lleva unas prendas todas impermeables, pero no impermeables como antes, como las prendas que yo recuerdo que te las ponías encima y no transpiraba nada y te ahogabas. Pues no, esto son todo prendas impermeables, pero que transpiran mucho. Lleva una prenda superior, una chaqueta muy resistente, elástica, que nos permite movernos muy bien y sobre todo muy transpirable, con unas cremalleras muy grandes de ventilación, con costuras termoselladas en el interior. Una prenda de gama altísima, muy ligera, que lo que hace es aislarnos del tiempo que hace fuera totalmente, pero no abrigar. Para abrigarnos llevamos debajo un forrito polar, que no haría falta porque esta prenda, al aislarnos tanto, el calor que generamos nosotros, ahí se queda y nos protege. Pero bueno, hemos puesto este forrito polar sencillo y unos pantalones que llevan tirantes, que se pueden quitar y poner, que es transpirable a la vez, que impermeable y que lleva una serie de refuerzos que van a hacer que su vida sea mucho más larga, que no se nos estropee enseguida. Muy bien. Los zapatos cerrados por dentro. Sí, los zapatos son de suela de caucho, resistentes a la lluvia y, sobre todo, muy cómodos. Para ir andando por el monte, muy cómodos. ¿Y qué te parece? Da un calcito, ¿no? Da mucho calcito. La chaqueta que os contaba que lleva Jorge, que es de alta gama, pues también lo hemos reflejado en el precio, que es de 198,95 euros. Pero nos estamos llevando una prenda estupenda con unas características técnicas. Yo creo que el chico no lleva vestido. No, un vestido no lleva. Lo de los precios y ponía vestido, vestido, vestido. Y vemos la chaqueta, el forro polar de 4,95 euros, el pantalón de 128 euros y las zapatillas de 14,95 euros. Bueno, pues un aplauso para el joven que no lleva vestido. Que no lleva vestido y que lleva unos colores muy originales. Oye, tienes que un día contar con Carmelo como modelo. Con Carmelo, con Cristina, con Carlos. Si os dejáis un día, hacemos un... Hoy debería haber desfilado. A que voy en tendencia. Bueno, chicos, centrémonos en el desfile. Vamos con las mujeres, venga. Sí, la primera propuesta para Ciudad. Venga, vamos allá. Cuando quieras. Pues para Ciudad, como no, un abrigo de paño, un abrigo de lana que nos abriga mucho, que nos da este toque de invierno. Con un cuello que se puede desmontar. Lleva un cuello de pelo que lo podemos quitar y poner. Si os fijáis, se ve la solapa de debajo de paño y encima lleva este detalle de pelo que lo viste mucho más. Un consejito, cuando llevamos abrigos de estos colores tan originales, porque este no es ni rojo ni granate, es un tono como fresa. Pues que no intentemos buscar una prenda debajo que sea el mismo color exacto, porque no lo vamos a encontrar. Mejor irnos a otra gama, como en este caso que hemos hecho con los grises. Y lleva un vestido también de punto que también abriga mucho y nos va combinando muy bien con este color fresa tan original que hemos elegido. Pero hay que llevar paraguas, por si acaso. Este sí. En este caso sí que tendríamos que llevar paraguas. Pero si no llueve, Carlos. Si no llueve. Venga, vamos a por los precios, si te parece que enseguida los vamos a poder ver. Pues Laura lleva un abrigo de 59 euros, ya os lo voy contando. Un vestido de punto de 19 euros. Estos leggings en tono gris, que combina perfectamente con el vestido. Un vestido de 192. De 9 euros. 19,20, hombre. Y los zapatos de 29 euros. Tenemos una duda en el vestido. Sí, no, no. El vestido es de 19,20. Y los leggings son igual que los que llevan. Es que por ese principio te puedes comprar dos. O sea, la cosa. Pues sí, oye, muy de moda y muy de ciudad. Un aplauso para una mujer calentita en ciudad. Que se nos ha colado un número. Y ahora la propuesta de montaña. Y nos vamos a por calentita en el campo, ¿no? Venga, vamos allá. En la montaña. Hombre, los pirineos del campo. ¡Ay, qué gorro más gracioso! Mira, qué malo. Cristina, que al igual que Jorge, son modelos de la agencia, Agencia Models, va vestida también muy técnica, con unas prendas que se adaptan mucho al cuerpo, muy elásticas, con unas cualidades que nos van a proteger mucho del frío. Si empezamos por la chaqueta que lleva, pues es una chaqueta que en este caso sí que nos aporta calor, porque va muy rellena de guata. Esto hace que mantenga nuestro calor y que nos aporte esta prenda un poco más de temperatura y es muy cómoda. Luego lleva debajo una camiseta térmica. También hemos metido un tono claro en este gris hielo para que contraste y nos alegre un poquito. Una camiseta térmica. Y unos pantalones que, bueno, son como unas mallas, también en línea térmica, muy transpirables, que podrían llevarse así o también debajo de un pantalón de esquiar. Estas serían las prendas interiores que nos tenemos que animar a llevar porque la verdad es que se nota un montón la calidad, del confort que tenemos cuando las llevamos. También lleva unos guantes que van forrados de forro polar, que esto no lo podemos dejar pasar. Llevar un buen guante, en ciudad lo podemos llevar y también lo podemos llevar para esquiar este modelo que sería para llevar debajo de un guante de esquiar. Y si nos ponemos ya gorrito, pues de lana, pues más abrigados. Fantástico. Estupendo. Bueno, y vamos a ver los precios, si te parece. Vamos a ver los precios, que en este caso, Cristina lleva un abrigo de 59,95 euros, este chaquetón, una camiseta térmica de 19,95 euros, las mallas de 19,95 euros, los guantes de 5,95 euros, un gorro de lana de 9,95 euros y las zapatillas, que también son transpirables, con suela de caucho, de 54,95 euros. Nuestros chicos jóvenes que van así más técnicos van de Decathlon Plaza y nuestros mayores de CIA y muy abrigaditos todos. Pues muy guapos todos, claro que sí. Bueno. Me ha gustado el gorro. Sí. Con este color que favorece el gorro y los guantes combinados, un punto de color. Si vamos así de grises, pues nos ponemos un tono más animado. Las mallas de ella también eran muy buenas. La malla, la de la duquesa. Y porque a Cristina le quedan muy bien. Bueno, un aplauso para María Escorigüela. Gracias, María. Aquí se queda todo bien. Mira la que mola. Gracias, María.